Una paloma me dijo que volando sobre España salí y oyó esta canción del pecho de una guitarra. Corre donde está Dolores, paloma, dile. Dile tú que yo te he dicho que España vive que el manzanares sangriento paloma vive entre recuerdos de púlpura Dolores dice que el mar desechó en la playa de paloma vive y el largo viento errabundo los dos la sille. Uno con su voz de espumas paloma vive otro cargado de rosas y de jazmines que desde el llano a la sierra paloma vive pecho y pecho el pueblo junta y el tiempo mide que al pie del árbol caído paloma vive otro árbol crece y su tronco de verde viste que en sótanos y desmanes paloma vive en subterráneos y minas gozos y argiles en el fondo de la tierra paloma vive cerca de los manantiales y las raíces un guerrillero sin sueño paloma vive un guerrillero sin sueño cargará su rifle un guerrero sin sueño paloma vive ¡Gracias! ¡Gracias!